Ahí viene la filita perruna, ahí viene, 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 amigos, fíjense que quiero comentar algo sobre los perritos, sobre Yuli, Negrita y Nico, están súper bien y bueno, Olivia me habló hoy en la mañana, me dijo, por favor, Sergio, ya sube los videos de que te mandé, ya me mandó algunos, ayer me llegaron en la tarde, tarde-noche y me mandó cuatro o cinco videos que están aquí cortitos y amigos, si ustedes vieron lo que yo veo y de verdad que, wow, de verdad que Olivia les va a poder dar lo que yo no les puedo dar, amigos, estaban los tres enanos, les cuento, pero se los voy a subir el video arriba de la cama, con ella, y Wolfie ahí en un lado y uno de los, el Snowball, también estaba ahí con ellos y bueno, me dijo, por favor ya súbelo, porque las personas están pidiendo el video y le digo, y sí, le digo, cállame tantito, es que no he tenido tiempo de, como son varios, los voy a editar y los voy a pegar y, pero no he tenido chancita de hacerlo, y me dice, es que algunas personas están hablando de más, están diciendo cosas de más, como, hubo un comentario, pues da risa y no, que sí, que para que quería tantos perros, que si se los iba a comer, y oye, de verdad que qué groseros, en serio que qué groseros, que Olivia nos está haciendo el súper favor de, de adoptar a tres, a cuatro con Wolfie y luego la gente se porta así de grosero, de verdad no se vale, no se vale, me dijo, Olivia se rió, dice que primero se enojó y luego se rió y me dijo que le dijera que sí, que se los iba a comer, que se los iba a comer, pero a besos, y le mando un video, este, dándoles muchos besitos a los, a los perritos y a Wolfie sobre todo, y también algunas personas entendieron mal de que los perros están en una jaula, y claro que no amigos, claro que no, los perros son libres, viven adentro de la casa, adentro de la casa y son libres, salen al patio nunca solos, cuando salen siempre están vigilados por Olivia, acuérdense que Olivia está todo el día en su casa y ella tiene todo el tiempo del mundo para rehabilitarlos y educarlos, y ayer que el video que le mandó estaban en su cama amigos, de hecho estaba Olivia diciéndoles, oye pues yo donde me voy a poner, porque estaban arriba de la cama de Olivia, me da mucha risa, Yuli totalmente relajada y dormida, Nico también y Negrita ya andaba, este, no tan dormida, porque ya ven que ella es más activa, ¿qué traes? Burbujitas, burbujitas de mocos, este, y están muy bien amigos, de verdad no hay que malinterpretar la situación, ella está muy bien, ha recibido mensajes raros, Olivia también, pues te deprime, o sea, porque ella está leyendo todos los mensajes, porque está totalmente involucrada en esto y algunos mensajes son negativos, y esto, oye, pues ¿qué le pasa a la persona si, si, o sea, todo el esfuerzo que estamos haciendo para llevarlos y todo, y ella, no es un esfuerzo para ella aceptarlas, yo le digo que ella me pidió a Yuli desde que llegó, desde que llegó, antes, es más, me dijo, mándamela con Wolfie, estaba Wolfie aquí, y le dije, no, no te la voy a mandar porque todavía no está lista, pero Yuli ya estaba lista amigos, y ahí me siguió insistiendo, ella sabe, sabe lo que son los perritos, incluso yo no sé si se sepa Lidia, pero recibió una llamada de su hija, no la que vive con ella, otra de sus hijas, y me dijo que su mamá era maravillosa con los animales, y le dije, pues no tienes que decirme nada, para mí es un ángel tu mamá, o sea, es un ángel que nos mandó Dios para estos animalitos amigos, para que les diera un hogar, una vida feliz y digna, y si ellos tienen la posibilidad económica y todo, la posibilidad de tiempo de tenerlos, amigos, van a vivir adentro los perritos, yo nunca los iba a meter a mi casa y dormir en mi cama, ¿cómo le hago si yo tengo tantos? Entonces, es algo maravilloso lo que está sucediendo, por favor, no malinterpreten la situación, no critiquen, ni digan cosas que no saben, los perros se le están pasando bien, no viven dentro de una jaula, duermen dentro de una jaula los primeros días, es una jaula grande, donde ellos pueden estar cómodamente, donde caben los tres, pero creo que cada quien tiene la suya individual, porque así se acostumbra en esa casa, así duermen todos, así duerme Wolfie, así duermen los demás, duermen adentro de su casita, los perritos, no es una jaula, es una casita, no sé si se queda abierta o no, pero los primeros días tienen que ser así, no podemos arriesgarnos, como dijo un suscriptor, no podemos confiarnos para después arrepentirnos toda la vida de que se nos pierde una, o no sé, le puede pasar algo por eso, Livia es muy cuidadosa, muy cuidadosa con eso, yo estoy yo, admiro mucho a la señora Livia, y mi respeto es para ella, por favor les pido a todos que seamos prudentes con lo que escribimos, muchos, 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 muchos comentarios bonitos para Livia también, eso sí, gracias a todos los que comentaron positivo y apoyan, y saben que Livia pues es un ángel que nos mandó Dios para esos tres animalitos que antes, antes estaban en la calle, y ahora, tienen una jaula.